Máhué Pobaya Máhué Pobaya Máhué Pobaya Máhué Pobaya Máhué Pobaya Máhué Pobaya ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Yayayande, Yayayande, Yayayande Yayeyonde, yayeyonde Oh, mayeyonde, eh, 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 oh, ay, oh Y casi hoy lleven tú, pone mejor esponsor Yayeyonde, yayeyonde Yayeyonde, yayeyonde, eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!